Disculpe el señor Si le interrumpo pero en el recibido Hay un par de pobres que Preguntan insistentemente por usted No piden limosna no Ni venden alfombras de lana Tampoco elefantes de vano Son pobres que no tienen nada de nada No entendí muy bien Si nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece Tiene usted alguna cosa que les pertenece Quiere que les diga que el señor salió Que vuelvan mañana En horas de visita O mejor les digo como el señor dice Santa Rita, Rita, Rita Lo que se da no se quita Disculpe el señor Se nos llenó de pobres el recibido Y no paran de llegar Desde la retaguardia por tierra y por mar Y como el señor dice que salió Y tratándose de una urgencia Me han pedido que les indique yo Por donde se va la despensa Y que Dios se lo pagará Me da las llaves o los hechos Usted verá Que mientras estamos hablando Llegan más y más pobres Y siguen llegando Quiere usted que llame a un guardia Y que revise Si tienen en regla Sus papeles de pobre O mejor les digo como el señor dice Bien me quieres Bien te quiero No me toques el dinero Disculpe el señor Pero este asunto va de mal en peor Llegan a millones Curiosamente vienen todos así aquí Trate de contenerles Pero ya ve Andado con su paradero Estos son los pobres de los que le hablé Me dejo con los caballeros Y entiéndase usted Si no manda otra cosa me retiraré Si me necesita llame Que Dios le inspire O que Dios le ampare Que esos no se han enterado Que Carlos Mars está muerto y enterrado ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!